Junta Blackchips, está el camarógrafo Miata, el camaro super cargado Quisito, OPC WRX Y B120 Ya nos estamos juntando todos Todos nos están revisando Ya nos vamos a ir a la rutita ¿Cómo limpiaste el auto? ¿Con los dientes? Cuidado, para donde? Si nos atropellan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya vamos en ruta Blackchips Llegamos Fue de la ruta Bueno la rutita ¿Por qué? 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 Ahora nos estamos preparando Van a ir a correr Los cabros Por allá ¿Por qué? 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 Oigan de rabia el mini igual la cago ¿Por qué? ¿Por qué? El marito Vamos pegados Oh la cago Oh la cago Ah esto me son de origen La cago El marito